Y hablando del COVID-19, a esta hora llega un nuevo avión humanitario en Rampa 4 y nos vamos de inmediato con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde Rampa 4 en el estado de La Guaira, donde hace pocos minutos arribó el noveno avión con ayuda humanitaria proveniente de la República Popular China. Escuchemos de inmediato el desarrollo de la actividad. Señoras y señores, muy buenos días. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela da la cordial bienvenida al acto de recebimiento del noveno vuelo del puente aéreo entre la República Popular China y la República Popular de Venezuela, contentivo de insumos y equipos médicos. A continuación, firma del acta de entrega de recepción de insumos por parte de la República Popular China al gobierno nacional. Firma por la República Popular China el excelentísimo señor Li Barón, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China acreditado ante el gobierno nacional. Firma por la República Bolivariana de Venezuela la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República. Aprecian ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión lo que es la firma de recepción de los insumos entre la vicepresidenta ejecutiva de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el embajador de la República Popular China, Li Barón. Son lanzas estratégicas entre la República de China y Venezuela como una muestra de hermandad, cooperación y solidaridad. Se trata de un trabajo conjunto para el abordaje de la pandemia por COVID-19. El día de hoy ha llegado a nuestro país en el noveno avión con ayuda humanitaria. A continuación, palabras del excelentísimo señor Li Barón, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China acreditado ante el gobierno nacional. El excelentísimo vicepresidenta, ministro, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a Cumbiaza, a su presidente y a los tribulantes por haber cumplido esta misión de traer el noveno cargamento de medicamentos y productos médicos. Una parte es de la asistencia técnica del gobierno de China de pruebas rápidas y concentrador de oxígeno. Vicepresidenta, 2020 ha sido un año muy difícil para todos. La pandemia está propagándose, recesión de la economía mundial está profundizando y la evolución del panorama internacional está acelerando. En China tenemos un proverbio, el oro verdadero no teme al fuego. La asociación estratégica integral China-Venezuela es este oro verdadero. Desde el primer momento China y Venezuela están juntos, en este momento difícil. Está apoyándose mutuamente con grandes éxitos en esta batalla contra la pandemia. Y ambas partes están dispuestos a seguir implementando los importantes consensos alcanzados por el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro. En profundizar las cooperaciones y desarrollar aún más las relaciones. Estableciendo un ejemplo a seguir para las cooperaciones internacionales. Para preservar la salud y la vida del pueblo. Para la construcción de la comunidad de destino humano. Al mismo tiempo la pandemia es un espejo en que refleja la hipócrita, la crueldad de algunos ciertos países que en vez de levantar las sanciones de bloqueo contra Venezuela. La pandemia está intensificándolas aprovechando de esta pandemia. Y con una intención bien clara. Mientras que la situación en su propio país de contagio de pandemia ha llamado la preocupación del mundo entero. Ante las pandemias, la recesión de la economía mundial, las amenazas del hegemonismo y el unilateralismo. Ese humano está en una nueva encrucijada. Hoy más que nunca hace falta la unión entre todos para enfrentar estos desafíos. El año que viene en China vamos a celebrar el primer centenario de la fundación del Partido Comunista de China. Y inicio de la aplicación del Plan Quinquenal de Desarrollo Económico Social de China. Y también será un año muy importante para Venezuela en fortalecer la paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico. La parte china está dispuesta a esforzarse junto con la parte venezolana, siguiendo los consensos alcanzados por ambos mandatarios para estrechar aún más las relaciones y profundizar las cooperaciones por el bienestar de ambos pueblos. Por último, quería hacer votos al pueblo venezolano. Muchas felicidades para la Navidad y grande prosperidad para el año 2021. Unidos venceremos. Gracias. Palabras de la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes. Quería, primero que nada, dar un saludo muy especial a nuestro hermano, el embajador Liba Orón. Por lo que ha significado este año 2020, cuando la pandemia del COVID-19 azotó a la humanidad entera, apareció la mano solidaria de China, de su pueblo, de su gobierno. El ministro del Poder Popular para la Salud sabe y agradece también profundamente, y el presidente Nicolás Maduro, lo que ha significado este puente aéreo. Desde el mes de marzo, apenas cuando llegó el primer caso a Venezuela, días más tarde estaba aterrizando acá el primer avión del puente aéreo entre China y Venezuela. Hoy reconocemos en Conviasa a su presidente la labor patria que han hecho en este puente aéreo. No hay bloqueo que pueda, ni con Conviasa, ni con el pueblo venezolano, ni con la relación China-Venezuela. Si un balance hay que hacer de estos nueve meses de puente aéreo con más de 274 toneladas de medicinas, insumos y equipos médicos, querido embajador, es que la crueldad del gobierno de los Estados Unidos no ha podido con la hermandad China-Venezuela. Es que esa terrorífica agresión contra nuestro pueblo, que trata de impedir el acceso a los medicamentos, a los alimentos, a servicios esenciales, no han podido, embajador, ni podrán. Gracias a la cooperación con la República Popular China y otros países aliados, Venezuela ha podido sortear y controlar la pandemia del COVID-19. Yo recuerdo siempre los primeros días de marzo, cuando llegó en la segunda semana del mes, cuando llegó la pandemia a Venezuela a través de casos importados, cundía la incertidumbre, el desconocimiento, pero a nuestra patria llegaron también médicos chinos, médicos que habían estado al frente en los hospitales en China para apoyar a nuestro personal de salud, al Ministerio del Poder Popular para la Salud. Estuvieron aquí compartiendo el método venezolano, el método del casa por casa, de buscar los enfermos en la casa. Y pudimos, con esta destacada delegación científica y técnica que llegó de China, pudimos empezar a salir de la incertidumbre, muchas veces del desconocimiento internacional que existía sobre la pandemia. Gracias a China y a su cooperación hemos podido hacer frente a una de las pandemias más graves que ha vivido la humanidad. Hoy, hoy entonces estamos en otro momento. Nueve meses más tarde podemos decir que hemos aprendido mucho. Yo digo, los pueblos han aprendido mucho, los gobiernos, los países han aprendido de esta pandemia. Nosotros sabemos y hemos comprobado en el terreno que el sistema público de salud en Venezuela de acceso universal ha sido la columna vertebral para hacer frente a esta pandemia. Que garantizar los esquemas de tratamiento de forma gratuita ha sido columna vertebral para hacer frente a esta pandemia y para proteger al pueblo de Venezuela, garantizar su salud, garantizar su derecho a la vida. Pero la pandemia, como usted decía, embajador, bueno, ha traído al año 2020 recesión económica. Ahora, excepto China, excepto China, hay que reconocerlo así, China ha podido mantener niveles de crecimiento en medio de un mundo sumido en la crisis económica. Europa hoy padece y sufre un rebrote de esta pandemia. En el Reino Unido todo indica que hay aparición de una nueva cepa de COVID-19. Ya están los científicos del mundo, la Organización Mundial de la Salud, abocados al estudio de este punto. Pero sin duda la humanidad está atravesando uno de sus momentos más difíciles desde el punto de vista humano, social, económico. Es como la pandemia ha impactado a la humanidad en todos sus relacionamientos y en todas sus dimensiones. Pero el papel de China sigue siendo de liderazgo, de preponderancia. Gracias a este puente aéreo, a Venezuela han llegado más de 274 toneladas. No es cualquier cosa a un país bloqueado, como está bloqueado por el odio imperial y gobiernos satélites, al gobierno del presidente Donald Trump, que se pegaron en esta inédita, terrible e injustificada, ilícita bloqueo contra Venezuela. A pesar de eso, a Venezuela, gracias a este puente aéreo, llegaron más de 2 millones de pruebas rápidas, llegó más de un millón de pruebas moleculares, llegaron 10 millones de mascarillas, casi 600 mil trajes especiales para la protección del personal de salud, millones y millones de medicamentos, la cloroquina, el interferón, esteroides, antibióticos para atender al pueblo venezolano. Siempre nos preguntamos, ¿qué habría sido del pueblo de Venezuela si no hubiésemos tenido la mano hermana, amiga del pueblo de China, del presidente Xi Jinping, de su gobierno? Embajador, realmente, en nombre de nuestro presidente, queríamos ratificarle, ya cuando estamos a pocas horas del día de la Navidad y a pocos días del fin de año, nuestro balance sigue siendo extraordinario en la cooperación China-Venezuela. Ahora hemos sorteado lo peor de lo peor, que es el bloqueo inclemente, que como usted ha dicho, que en medio de la pandemia, en lugar de suavizar, en lugar de tener un gesto humanitario, humano, con el pueblo de Venezuela, lo que han hecho es recrudecer este bloqueo inclemente, inhumano y criminal contra nuestro pueblo. Yo no tengo dudas en decir, querido embajador, que salimos en el año 2020 victoriosos. La relación China-Venezuela, en su máximo nivel estratégico, sigue siendo vencedora. Y sigue por el camino, que yo llamo el camino del bien, del respeto al derecho internacional, de un respeto a una relación basada en la cooperación, que debe ser lo que conduzca a lo que el presidente Xi Jinping ha llamado el destino común de la comunidad de naciones. Ese debería ser el norte, y Venezuela y China lo estamos demostrando. Así que, querido embajador, con un extraordinario balance, victorioso, de nueve meses de puente aéreo y de cooperación China-Venezuela para combatir el COVID-19, no me quedan más palabras, sino que decirle, gracias, gracias a China, sigamos por este camino de hermandad, cooperación y amistad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señora, en nombre del gobierno de la República Boliviana de Venezuela, en el balance de lo que han sido las ayudas que ha brindado la República Popular de China en más de nueve meses de puente aéreo entre la República Popular China y Venezuela, son más de 272 toneladas de insumos, medicamentos y equipos médicos que han llegado a nuestro país. Mencionaba la vicepresidenta ejecutiva, más de dos millones de pruebas rápidas, más de un millón de pruebas moleculares, más de diez millones de mascarillas ha llegado al pueblo venezolano para el abordaje del COVID-19. Es la información, y con ella retornamos el contacto a los estudios.